En primer lugar el próximo sábado también el Bernabéu Pero en primer lugar toca pensar en el partido de mañana Ese partido de vuelta es en el final de Copa Porque el equipo Atulgrana busca su sexta final consecutiva de Copa del Rey Más que eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!